Vale, pues llegamos a la siguiente habitación y en este caso tenemos una esfera con carga negativa, un pergamino por ahí arriba, varios elementos conectados entre sí, a los cuales puedo cambiarles yo la polaridad, un botón en la parte izquierda, que viendo que estamos junto a la zona central de la torre podría ser y es muy probable que abra un tramo más de esa zona central para que sigamos avanzando y estoy pensando que o bien tengo que pasar yo a pulsar el botón o bien quizá pueda hacer que pase la esfera y quizá al pulsar el botón de paso se desconecta la electricidad o algo. No, no lo creo, yo creo que simplemente tengo que pasar yo, que no parece muy complicado, me intriga más como conseguir el pergamino, creo que puede ser bastante más complicado. Entonces, igual jugando así puedo colar la esfera y subirme a ella, no sé si realmente saltando en el momento adecuado me subiría a ella, lo veo bastante improbable pero puede ser. No, no, no ha sido el método adecuado, mi capa puede atraerla pero no tiene tanta potencia, ¿y si hago así? No, me da que no, lo que pasa que estoy muy cerquita de hacerlo, igual buscando el punto adecuado... No sé yo, lo que sí que podría hacer ahora es saltar hacia la esfera que me atraiga y pasar al otro lado y continuar a pulsar el botón pero con el tema del pergamino yo creo que puede costar un poco más. Si me pongo aquí, me repele el elemento en sí y quizá pueda aprovechar eso también, lo que pasa que si me paso pues me voy al orto. Cuidado, cuidado. Y si intento colarla así, en esta ocasión sí que se ha quedado un pelín más cerca. Igual hay que jugar mucho con eso o vamos a probar otra cosa. Bueno, también ha estado algo cerca. A ver, ven hacia mí, rojo, azul... No, 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 no me lleves contigo, no me lleves contigo. Vale, vamos a hacer plan B. Es intentar que la esfera se cuele en la parte derecha, pero de abajo. Ahí, eso es, vale. Y desde ahí, quizá me puedes repeler para que yo suba de un salto. ¡Oh, yeah! Pues no pensaba que iba a funcionar, ¿eh? Vale. Veamos, aunque a simple vista no parece que sea nada demasiado especial. Pero sí que parece interesante por un detalle. Y es que parece ser que quizá era mi padre el que estaba preparando estos pergaminos para que yo los leyera y los fuera encontrando. Y así me enterase de qué es lo que está ocurriendo. Ya que él no iba a estar presente, pues ya de antemano parece que venía un poco con la idea de transmitirme estos detalles de la historia para enseñarme cosas de forma indirecta. Así es como yo por lo menos lo interpreto. Y entonces ahora vamos a conseguir que la esfera vuelva a subir. Tal que así. Y yep. Vale. Me arrastra con ella. Y ahora tengo que hacer lo que acabo de hacer ahora. Ahí estamos, vale. Y ahora si me dejo caer y me teletransporto hacia la derecha no creo que funcione. Y no sé por qué aquí el techo no tiene textura. No sé si será un fallo o quizá es que después se abre o algo. O se conecta con otra habitación. La cuestión es que si yo me dejo caer un poco y me pongo la carga positiva, posiblemente me quedaré a media altura. Otra posibilidad es que intente que esta plataforma me atraiga de forma continua. Pero también es posible que la de abajo me atraiga a ella. Y no sé exactamente cuál será la que más potencia tendrá. En teoría estoy más cerca de la de arriba. Así que debería funcionar. Pero no sé yo qué deciros. No, no funciona de hecho. Me da que no. Ah, pero mira, por suerte me dejan aquí. Y ahora que esta plataforma no tiene carga, pues igual sí que puedo hacerlo más fácil. O no. O quizá no. Pero sí que puedo aprovechar un poquito. Que tardo más en caer y pasar. Porque yo creo que si me dejo caer simplemente no hubiera pasado. Aunque puede ser que sí. Vale. Y ahí vemos que hemos abierto un tramo más de la torre. Como era de prever. Y por lo tanto salimos por esta puerta. Vale. Y todo se conecta y tenemos algo bastante misterioso que no sé qué será. Que parecen unos elementos a los cuales quizá les podemos aplicar alguna carga. Ah no, mira, es que... ¿Eh? Es un botón simplemente. Que se conecta con la parte izquierda. Y ha hecho que... Ostras. Uh, vale, mierda. No esperaba que hubiera trampas por el camino. Hace que ese elemento suba. Vale, antes de interactuar con eso vamos a echar un vistazo aquí. Y tenemos un trozo así de... De hierro o lo que sea. Algún tipo de obstáculo. Que ya encontré en su momento otro. Me parece recordar. Por la parte del árbol gigante. Y a su lado había... Un pergamino. Y no podía acceder a recogerlo. Así que asumo que necesito algún tipo de poder. Para eliminar esos obstáculos. Entonces, estoy subiendo así un poquito despacio. De forma intencionada. Pero creo que quizá... La dinámica va a ser que... Si subo demasiado despacio... No podré recoger el pergamino en sí, ¿no? Igual es... Ostras. Igual es típico que... Que sube y pasado un tiempo vuelve a bajar. O no. De momento no está bajando. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Cuidado, cuidado. Cuidado, mierda. Mierda. El problema es que si te sales de la onda ya... Vas a caer sí o sí. Como estoy viendo que de momento... Parece que no ha vuelto a bajar. Pues voy a subir con calma. Poco a poco. A riesgo de que eso después... Baje y me pille ya en la parte superior casi. Y me arrepienta al doble. Porque he hecho todo el camino... Para nada, pero... Yendo un poquito más despacio será más fácil subir. El problema es que parece ser que poco a poco vas acelerándote... Y si te sales fuera, pues eso, la cagas, básicamente. Y no se puede arreglar, que yo sepa. Así que... Supongo que de poco me sirve esa velocidad inicial. O, 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 o... Bueno, si te metes rápido de nuevo... Puedes frenar un poquito, pero no es letal. De acuerdo. Había subido más rápido que... Que el pergamino en sí. Cuidado, cuidado. Puntito, puntito de movimiento. Aquí me puedo salir antes de tiempo. Vamos, remonta, 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 remonta. No, no quiero remontar. Pero sí, en ese tramo, por ejemplo... Puedo cambiarme mucho antes, ya que tengo tiempo de sobra para hacerlo. Solo que, claro, cuando no te sabes el camino... No puedes hacerlo de antemano. Tienes que ir un poco... Viendo lo que va a ocurrir. La cuestión es que también tenemos como un tiempo de reutilización del teletransporte. Y por lo tanto, si vas muy rápido, no puedes lanzarlo dos veces seguidas. Como me ha ocurrido justo ahora mismo. Que lo había utilizado hace poco tiempo. Y no me dejaban utilizarlo de nuevo. Hasta ha pasado un poco más. ¡Mierda! Estaba muy pensativo pensando en... En que había pasado por ese tramo correctamente. Y me he despistado del siguiente. Debería hacer uso de lo que el juego me está proporcionando. Que básicamente es un descansito ahí. Para recolocarme y eso. Este es un punto muy peligroso. Porque tenemos poco espacio para salirnos de él. Y si calculamos mal... ¡Joder! Empezamos bien. Si calculamos mal eso, nos salimos fuera y nada. Entonces un poco la gracia está ahí. Que tienes que ir calculando mentalmente... ¿Cuál es la distancia de teletransporte? Cuando tampoco has tenido que hacerlo demasiado durante el resto del juego. ¡Joder! Ahora sí que ha sido cagada de que no... No me he dado cuenta... Que estaba mirando en la dirección que no era. Le he dado toquecito al stick, pero no... Ha mirado en la otra dirección. Venga, vamos. Con calma. Concentración. Venga. Ahora llega a este punto. Así, eso es. Me coloco ya de antes. Descansito aquí. Vale, subimos poco a poco. Mierda. Cuidado. Poco a poco hemos dicho. Un poquito más. Si no... Nos hacemos viejos aquí. Ahí estamos. Ahora podemos salir fuera. No, no. Remonta. Remonta. Venga. Que te puedes. Que puedes. Venga. Que tienes espacio para remontar. Venga. Dale. Dale energía. No sé si habrá un método para hacerlo, pero... Yo de primeras estuve experimentando un poco entre episodio y episodio. Anteriormente. Y no vi forma de hacerlo. No sé si se podrá, pero... Yo no lo he visto desde luego. Para remontar más rápido y eso. Vamos. No me jodas, hombre. Esto ya es nivel máximo de... De porculeo. Vale. Otro punto ahí que no podemos abrir. Y... Ajá. Me temo que... Eh. Sí. No está ahí el... No. No está ahí lo que queríamos recoger. Supongo que sí que afecta la velocidad de subida. Vale. Pues lo tendré en cuenta. Lo que pasa es que, por lo que me ha parecido, igual es que pasa de largo. Y se mete por esa... Tubería. Pero bueno, vamos a seguir con la historia simplemente. Y... Ya cuando eso, pues volveré a recoger los pergaminos que me falten. Bien. Entonces... Aquí en principio supongo que simplemente tendré que subirme. Pero al estar conectados esos entre sí... Lo que ocurre es esto exactamente. Ah, vale. Y tengo que hacer que pase el puente. Correcto. Pues tan simple como esto. Estaba pensando en principio que tenía que ir con la onda por ahí flotando y ya está, pero... Parece que no, que tengo que utilizar el puente en sí. ¿Qué cojones ha pasado? No sé qué se supone que ha pasado. Sinceramente, estaba pendiente de subir con cuidado por si acaso. Y algo debía haber, sí. Pues no sé qué ha pasado porque en principio se supone que no podía morir ahí de ninguna forma. Algo raro ha pasado, ¿no? Sinceramente no sé lo que ha pasado, vamos. No estaba yo... Muy concentrado en el tema. Quería subir con cuidado y al final he muerto. En una situación donde en teoría no podía morir. Vale, podemos ir hacia la derecha. O bien, por aquí quizá también llega a pasar. Y estamos ya en la parte central de la torre, casi arriba del todo. Genial. No, no lo veo yo viable así. Pero si, lógicamente, utilizo los poderes de la capa, pues quizá sí. El problema es que tenemos, vale, tanto arriba como abajo, cierta carga. Y eso puede ser peligroso, pero si me mantengo en el medio, quizá no. No se mantiene en el medio para nada. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tenemos que subir precisamente por la parte derecha. En este caso, tal que, primero, así. Eso es, y con esto, igual a este me puedo subir ahí. No, por poquito igual, pero no. Bueno, ahí sí que lo he visto viable. No parece que fuera el camino correcto de primeras, pero igual podemos atajar un poco, ¿no? Al límite, pero no quiere, no quiere. Vale, pues nada. Iremos hacia este lado, y ahí en el medio vamos a cagarla. Y no puedo cambiar ahí la polaridad. Así que, o bien sí que es por aquí, o bien tengo que buscar otro método. Es que parece que se va a agarrar, pero no llega a agarrarse. Y sí, me he dado cuenta que si lo hago desde el centro de este elemento, salgo mucho más disparado. Pero claro, no llego sino con el ángulo adecuado. Vale, pues repitamos la jugada. Tal que, así. No. Así. Un poquito más. Ahí. Vale. ¿Y cómo paso yo ahí? No, y no puedo hacer dos seguidos en principio, yo creo. Curioso, curioso. Porque además eso no hay otro camino posible, vamos. Supongo que igual puedo... Acercarme. Teletransportarme y entonces pulsar la capa. Para que me repela. No lo veo yo viable. Hasta el momento lo más cercano es esto de aquí, pero... Como digo, no debería ser. O por lo menos se queda muy justito. Mientras que desde el medio llego más arriba, pero eso, no llego a agarrarme ni de broma. Y todo esto no puedo cambiar su polaridad. En teoría, de este que está aquí arriba, sí. Yo creo. Y de ese que está ahí arriba, también, quizá. Ahora que lo pienso. Pero ¿de qué me serviría cambiarlo? Para esto exactamente. Pensaba que no iba a tener... ...energía suficiente, digamos, como para hacerlo al momento. Y no caerme. Pero sí. Sí que la hay. Vale. Correcto. Y probablemente... ...viendo la forma de esta zona... ...quizá sí que sería posible... ...llegar como estaba intentando hacerlo yo. Porque por ahí lo que había era un pergamino. Así que... Mira, pues ahora sí que he llegado. Mira que lo he intentado antes y nada. Y ahora sí. Pues nada, yo no me quejo, pero... ...pero es curioso. Ahí estamos. Solo que no es eso lo que hay que hacer. En parte sí, pero en parte no. Pues no sé cómo puedo subir por aquí. Supongo que de momento igual no tengo las capacidades adecuadas. Igual es que requiero otro camino. Bueno, ya lo miraremos. Por ahora no es tan importante. Y aquí supongo que será una cuestión de ir variando, ¿no? Primero saltar así. 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 Vale. Más o menos. Yepale, yepale, yepale. Yepale. Yepale, 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 yepale. Hay que coordinarlo bien, pero no es tan sencillo. Ahí. Vale. Y por ahí hacia la izquierda parece que tenemos un camino importante. Y por aquí quizá una bajada o algo. Ahí se ve como un pitorrito muy finito. Como que conecta la habitación, pero no lo marca en el mapa como tal. Está como un pelín dibujado, pero no llega a ser la típica marca esta tan notable. Vamos. Y esto no sé para qué afectará. Pero quizá afecte para algo. Supongo que simplemente será para subir de vuelta, sí. Vale. Pues llegamos a la misteriosa zona central de la torre. Y aquí parece que la onda ya no llega, así que en principio no podemos subir de esta forma. Llegamos a una habitación bastante misteriosa. Con elementos alquímicos, teslamáncers de diferentes tipos parece ser. Uno con un bastón, el otro más como con temas de alquimia y un colgante. Y uno que parece más orientado a la construcción o algo así. Y luego ahí tenemos como uno más tirando a sabio con el libro y tal. Y aquí tenemos una figura de un personaje que sospechosamente se parece bastante a mí en la cara como mínimo. Así que puede que sea que estaban predeciendo el futuro o bien que sea un personaje que simplemente se parece. Y probablemente era una predicción o eso o es mi madre. Igual es mi madre porque este es mi padre y lo estaban ahí a medio construir, digamos, el monumento o a esculpir la estatua. Ahí tenemos los planos del primer jefe, una calavera como la del siguiente jefe que hemos vencido. Aquí tenemos otra. Hay un dibujo del rey con ese teslamáncer mítico. Aquí la capa, como que la están diseñando. Bueno, un montón de elementos sobre la historia. El guante, espadas como la del rey. Y aquí está el robotito. ¡Ostras! ¡Ostras! Y aquí está el teslamáncer mítico muerto con la espada en el pecho. Y también nos han dado un detalle más de la historia. Que en este caso nos indican que, con el logro de Steam, claro, que el personaje se llama Oleg. Y es precisamente al que yo le llamo el general o el comandante o algo similar. Así que sabemos su nombre oficial de forma indirecta, supongo. Y en ese pergamino vemos que ha matado un montón de teslamáncers. El cabroncete. Una pila de cadáveres, literalmente. Y la espada no puedo recogerla ni nada, ¿no? No. Como es lógico, no puedo. Lo curioso es que el cadáver no esté más estropeado. Supongo que igual ha pasado recientemente, o no sé. O igual no es realmente el cadáver, sino una figura que lo representa o algo. Pero vamos, es algo siniestro cuanto menos. Y supongo que sí, que esa es mi madre y el otro es mi padre. Vale, esto suena a combate 100%. La zona superior de la torre, por ahí ha pasado un pajaruelo. Y estamos ascendiendo por la parte exterior de la misma. Y como veis por encima de las nubes, brilla el sol, lo cual es bastante simbólico. Y en la parte superior seguro que está el bastón, no justo en la punta. Chan, 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 chan. Que es lo que está atrayendo los rayos y demás. Sí, sí que es. Me llevo literalmente a la punta de la torre. Y ahí a lo lejos vemos como un reino. Un paisaje muy bonito. E incluso una aurora boreal. Vale. Y ahora podemos tirar rayos. De ambas polaridades. ¿Cómo afecta eso? Pues no tengo ni idea. Pero supongo que será para cargar a distancia diferentes elementos. Lo cual, lógicamente, quizá no se dé acceso. ¿Puedo matar al pajarillo, no? Quizá no se dé acceso a zonas inaccesibles anteriormente. Vale. Pues bajaremos de vuelta. En este caso he bajado por la parte derecha por si hay algún cambio, pero... No sé si será el caso. ¡Pajaruelo! ¡Pajaruelo! Ah, igual ahora podemos quitar... Uy, va. Estos elementos, ¿no? Sí. Vale, tiene sentido porque era por donde antes no podíamos pasar. Precisamente. Y ahora parece que puedo entrar por ahí. O bien, yo lo que voy a hacer va a ser saltar y teletransportarme. Porque por aquí aún parece que hay camino. Pero parece que no es nada importante. De acuerdo. Y no podemos utilizar el rayo en el aire. Tenemos que estar parados en... En el suelo, vamos. Esta vez a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!